Bueno, ok pues parceros, yo soy Rizek y en el video de hoy vamos a estar viendo lo que sería aquí una pequeña interversión Ya que vamos a tener un especial de Halloween Pues bueno, teníamos la review de los packs de textura normal como la veníamos haciendo Que pues bueno, ya teníamos dos packs de textura de esta parte que estábamos abarcando Pero vamos a hacer aquí una pequeña pausa en esas texturas, es decir, vamos a pausar las dos siguientes Porque se van a pausar y vamos a mostrar otras dos a cambio Pero después vamos a continuar con las que teníamos Entonces pues bueno, vamos a mostrarles este pack de texturas y otro que se va a adquirir también Que se llama, bueno ya lo veremos El caso es que pues bueno, vamos a mirar los packs de textura para el especial y pues ya está, ¿no? Vamos entonces al Marketplace y pues vamos a mirar, bueno primero que todo los ajustes Ya que el primer pack que iremos a mirar será este Y dejaremos para el final lo que sería el pack de texturas próximo, ¿no? Bueno acá dice que errores, pero pues bueno eso se soluciona, ¿no? Porque debe ser de compatibilidad con versión Tenemos acá The Nightmare Before Christmas No, la pesadilla después de navidad, antes de navidad Creo que antes, after, si es después y before, ok, vale Entonces vamos al Marketplace a ver qué es lo que nos dicen Y dice que es creado por Minecraft, trae 40 aspectos Un mundo tiene, pues realmente es un pack de texturas Espérenme que no alcancé a visualizar bien el precio, creo que era 990 Este es un popurrino, trae un mundo consigo Acá lo trae, o sea pues que no me he fijado otra vez O no sé si es que lo ha cargado muy rápido o qué Bueno, 990 minecoins efectivamente con una puntuación de 4.6 estrellas Tras 13.756 valoraciones Es decir, está brutal, pues bastante parecido a lo que sería la película Una película que es bastante conocida Dice, una pesadilla, antes de navidad, con bloques por toda la villa Y redstone del que más brilla Bueno, parece aterrador Pero también divertido Habrán concedido mi deseo Debería jugar o vierte es favorito Un pack de navidad de pesadilla Veo Etiquetas Halloween, exploración de temporada Día festivo Cultura popular Popular Navidad Animación Género de supervivencia Con mundo abierto Bueno, jugadores ya da igual El caso es que pues bueno Tenemos por acá El mundo de Jack, ¿no brothers? Que es prácticamente el mundo que nos traen acá Los creadores de este pack de texturas Que realmente nos dan absolutamente pues toda la textura Pensando en la película Y pues también Por supuesto en las casas que hay en la película Es decir, las casas que hay acá Se parecen por completo O al menos tratan de hacer una ilusión a lo que sería la película Vean la luna como luce Y ya les digo que el sol también tiene un aspecto distinto Entonces, ah, véanlo, véanlo, véanlo El sol tiene la cara de Jack Y pues bueno, parceros Vean por acá lo que serían las fotos de panorámica Que nos traen en este pack de texturas Y pues bueno, voy a decir que se han de llevar Una pequeña sorpresa Porque las texturas de este tipo Tienen muchísimas variaciones en sus bloques normalmente Y esto los hace bastante especiales, ¿no? De paso nos trae este pack de texturas Que es un popurri Nos trae 40 aspectos Los cuales pues bueno, serían estos que tenemos por acá Los vamos a ir mostrando así de rápido Ya que creemos es un video rápido Para informar lo que va a pasar en estos próximos días Y es que vamos a mostrar estas texturas, ¿no? Para que estén muy pero que muy pendientes Y pues realmente estas texturas también tienen monstruos Bastante, bastante chéveres, ¿no? O sea, no tanto a estos que estamos viendo acá En lo que serían las skins Sino en el juego Es decir, por ejemplo El slime, el creeper Bueno, todos tienen diseños personalizados Y bastante especiales Y que se ven bastante, bastante curiosos Diferentes e interesantes Bien, pues parceros Estos serían los que trae este pack de texturas Bastantes packs de aspectos Así que pues bueno, vamos a ver Lo que sería ya el último Bueno, la última parte Que sería la segunda De este especial de Halloween Ya que son pues dos packs de texturas Que la verdad es que son bastante populares Y este otro segundo Pues me lo recomendaron hace no mucho En los comentarios del canal Un suscriptor Así que pues bueno Aprovechando la temporada Vamos a jugar Bueno, vamos a hacer la review De este pack de texturas Vamos a ver dónde es que están Los que hemos visto Bueno, pues parceros Hemos tenido que hacer un corte Porque pues bueno Teníamos No habíamos encontrado El pack de texturas Pero pues bueno Ya lo hemos encontrado Entonces pues bueno Esto sería el pack de texturas Que vamos a tener nosotros Sería el Popurrí Super escalofriante O super scary mashup Que como les venía diciendo Lo recomendó un suscriptor Así que parceros Pues bueno Vamos a decir Que este tiene dos aspectos Únicamente Tiene un mundo Y un pack de texturas Valorado con 4.6 estrellas Por 109 personas Es decir No es tan conocido como el otro Ya que pues bueno El otro ya muchísimo tiempo Es de Minecraft Es un pack de texturas Que es que salía Desde el inicio En la Xbox Así que pues bueno Es algo super conocido A comparación de este Que es de los que crea La comunidad No dice Disfruta de un emocionante Mundo de supervivencia Repleto de aterradoras Criaturas personalizadas Que se generan Y te embrujan En todas partes Explora una ciudad Embrujada Llena de fantasmas Y ghouls Encuéntrate con Monstruos Titanes Ojo ahí eso Arañas Y mucho más Entonces Emocionante juego En un mundo de supervivencia Para jugar con tus amigos Enorme ciudad de Halloween Para explorar Incluye el pack de texturas Super escalonfriante Que puedes usar En tus propios mundos Dice etiquetas Miedo Halloween Monstruo Y fantasma También género de supervivencia Y mundo abierto Parceros Vamos a ver lo que traen Este supongo yo Que será el titán Así que esto será El mundo que nos trae El pack de texturas El popurrí pues Porque es un popurrí Sin embargo De decir que cuando En mi experiencia Cuando se hace referencia A mashup Es como No tanto Bueno Es que eso fue algo Que me pasó a mi Y simplemente fue con algo De unos dragones De un mundo Y era como un mundo De esos que se suelen Mejorar Poco a poco Es decir No de ir construyendo No tanto de mundo abierto Sino más bien De uno conseguir objetivos Y que se iban mejorando Digamos Cuarteles O cosas así por el estilo No sé si este sea por el estilo Pero ojalá que no El caso es que bueno Se ven fuertes los monstruos Se ven curiosos Pronto haremos Una pequeña review En este mundo Ya saben La primera parte De los popurrís Pues va enfocada A lo que serían Los mundos Que nos traen estos Entonces pues bueno Igual la veremos pronto Así que pues bueno Estos son los dos únicos Packs de textura Bueno los dos únicos Packs de aspecto Que trae Y pues bueno Tiene 4.6 valoraciones De 109 personas Que en medio de lo que cabe Está también Bastante bastante bien No siendo más parceros Y parceras Pues bueno Saben que Vamos a dejar por acá Esto ya listo Para las próximas reviews Que vayamos a tener Vamos a adquirir Este Este ¿Cómo es que se llama? Este Pack De minecoins Y pues dejamos por ahí El videito de hoy ¿No? Entonces pues parceros De un momentico Lo adquirimos Y ya volvemos Bueno pues parceros Ya hemos conseguido Lo que serían los minecoins Así que pues bueno Vamos a adquirirlo De forma inmediata Vamos aquí a darle Comprar Porque pues bueno Siempre viene bastante bien ¿No? Y ya lo tenemos ahí listo Para la próxima review Que pues bueno Va a estar viniendo Muy pero que muy pronto Ya que esta va a salir Antes del 31 de octubre Entonces no siendo más Parceros y parceras Por acá les vengo a dejar El videito del día de hoy Espero que les haya gustado Mucho Estense muy pendientes Al canal Porque pues bueno Para los que están interesados Esto va a estar en nada Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!